los cinco minutos de dios 16 de febrero parecería que son tres las actitudes que podemos adoptar frente a la realidad del mundo la primera sería la actitud de mirar al cielo sin hacer caso de la tierra así como los apóstoles se quedaban mirando al cielo cuando jesús se apartó de ellos la segunda por el contrario es la que prevalece hoy mirar más bien a la tierra y centrarse en el tiempo sin mayores preocupaciones de orden superior pero la tercera de ser la de fijar los ojos en el cielo teniendo los pies en la tierra bien clavados bien clavados los ojos y bien fijados los pies ni cielo sin tierra ni tierra sin cielo hay un compromiso espiritual y un compromiso temporal que impiden que el hombre cristiano sea un despreocupado de todo tiene que preocuparse y de todo tiene que responsabilizarse este es el verdadero tercer mundo la auténtica tercera posición que nos ubica debidamente en nuestro pensamiento y en nuestra acción gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén